En durera, baja en durera No sé qué tan rápido puedo ir Si me paso choco con un árbol Voy Buena Nice Vamos chillar Vamos con un hueco Vamos con un hueco Vamos con un hueco Nice Nice Oye, vamos a sacar esta pista de durera Oh, va a caer LOL No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!